El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo encrepaban para que se callara. Pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate que te llama. Él soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Raboní, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento, recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Alguien ha dicho que este evangelio es como una minimisa. Es decir, es como si fuera una celebración corta de lo que se celebra en la misa. ¿Y por qué? Pues los comentaristas dicen lo siguiente. Dicen, la misa comienza siempre con una plegaria que pide compasión. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Y cómo comienza el evangelio? Que el ciego, Bartimeo, cuando siente y le dicen que va pasando Jesús, él empieza a gritar, Señor, ten compasión de mí. Es lo que cantamos en el Señor, ten piedad. Es como cuando se inicia la Eucaristía. Pero luego seguimos y entramos ya a la parte de la palabra. Y es que le dice Jesús, llámenlo, ¿qué quieres que te haga? Y empieza aquel diálogo entonces en que él le dice, Señor, que yo vea, haz que yo vea. Y entonces la luz llega a aquel hombre. El Señor entonces le dice, recobra la vista. Hay entonces un diálogo portentoso y cercano. Dicen los comentaristas que es precisamente ya la parte fundamental de la misa. Primero está la palabra, ¿verdad? Que es cuando Jesús habla con nosotros a través de la Santa Biblia, a través de la palabra. Dios nos habla. Dios entabla un diálogo. Tenemos también la oración de los fieles, el credo. Y luego tenemos la anáfora, ese diálogo. Y luego nuestro diálogo con Dios. Y Dios que está con nosotros, tomad y comed, tomad y bebed. Es un diálogo de cercanía profundo. Y cómo termina el Evangelio? Termina entonces con que Jesús le dice, anda, tu fe te ha salvado. Es cuando se nos dice, vayan en paz. Es decir, continúen, porque su fe les ha dado un encuentro maravilloso con Dios. Vayan, traten entonces de vivir lo mejor posible este maravilloso encuentro. Vale la pena que a raíz de este Evangelio, nosotros entonces nos respondamos. Si Jesús me pregunta en este momento, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué respuesta le darás? Sí, dásela al Señor. Él te lo está preguntando como al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Pues que yo vea, Señor. Porque es que cuántas personas hay que van por el mundo sin ver. Es decir, van tan veloces, van tan distraídos o tan absorbidos por algo, que no se dan cuenta de la palabra de Dios, que no se dan cuenta de la presencia divina, que no se dan cuenta de los regalos maravillosos de Dios. Por eso, Señor, gracias por tu presencia. Gracias por preguntarme, ¿qué quieres que haga por ti? Como el ciego Bartimeo te lo digo, haz que vea, haz que yo no pierda nunca de vista, Señor, tu plan de salvación, tu amor, tu presencia de paz, de vida, de salvación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.